El pedido del león. El rey león se levantó un día en la selva y dijo, tengo mucho calor, quiero ya mismo un buen pedazo de hielo para refrescarme, o me voy a enojar mucho. Como los enojos del león son horribles, todos se pusieron en movimiento. El mono se colgó de una liana y le transmitió la orden a la gacela, que se fue corriendo y le dio el mensaje a un conejo, que fue saltando y le pasó el mensaje a un sapo, que se tiró al agua y le dio el mensaje a unos peces chiquitos, que fueron nadando y le comunicaron el mensaje a un lobo marino, que se lo dio a un pingüino que tomó un balde y lo llenó de agua, de hielo. El pingüino le devolvió el balde lleno de hielo al lobo marino, que se lo puso al delfín en la cabeza, que nadó y le dio el balde a los peces chiquitos, que se lo dieron al sapo, que se lo entregó al conejo, que se lo dio a la gacela, que se lo pasó al mono, que colgaba de una liana, y finalmente temblando le entregó un balde al león. El león miró adentro del balde, pero solo encontró agua, porque con tanto viaje el hielo se había derretido. Como el agua todavía estaba fresquita, se la tomó y se olvidó de que había pedido hielo. Pero eso sí, bramó, quiero más. Claro, pero esa vez, para evitar tanto lío, todo el mundo se hizo el que no escuchaba.